Música Utilizan el deporte como herramienta para intentar salir de una adicción, pero nunca antes habían conseguido un hito como este, la Titan Desert. Música Pero empecemos por el principio. El pasado otoño, Marcos, precursor de este proyecto, propone a Paco, terapeuta de su sobrino Oscar, realizar esta prueba deportiva para ayudar a este último. En total, más de 600 kilómetros divididos en 6 etapas en pleno desierto de Marruecos. La fecha sería finales de abril de este 2019. Surge cuando mi sobrino Oscar estaba en la fundación interno y se me ocurrió la idea de proponerle a Paco, que es su terapeuta, a ver si servía la Titan Desert, una prueba tan exigente como la Titan Desert, para servirle como terapia en el proceso de curación de la adicción. Esa es la idea principal. Después sucedió que en Barcelona vimos la posibilidad de dar el proyecto en mucho más sentido, que fuese una herramienta más global para ayudar a muchísima más gente. Una expedición de ocho personas acompañarían a Oscar en esta nueva aventura. Hay gente en el equipo que ha pasado por problemas de adicciones, como soy yo, que llevamos ya más tiempo recuperados y ahora somos terapeutas. En el equipo también había familiares de gente con problemas de adicciones y también estaban chicos en pleno proceso de recuperación. Todos ellos, por una u otra razón, englobados dentro de la Fundación Centea. Nosotros llevamos nueve años trabajando con gente con problemas de adicciones. Una travesía larga que comenzó con cierto pesimismo por parte de Oscar. A ver si era capaz físicamente de hacerla, a ver si físicamente podía cumplir con los requisitos. Pero bueno, a medida que iba avanzando los días, pues me fui viendo mejor y al final la pude acabar correctamente. ¿Y con algún que otro imprevisto? Tenemos un navegador, porque allí en la Titan, además de putearnos muchísimo y dejarnos en el desierto, necesitamos a alguien que maneje los gármines, tal es así que nosotros, otro chaval y yo, en la etapa quinta nos perdimos. Estuvimos once horas encima de la bicicleta, con tormentas de viento, de arena, calor, subidas, bajadas. Pero todo ello se olvidó en el momento en el que consiguieron cruzar la meta. La verdad es que estoy muy contento, porque como herramienta de terapia de adicciones, para superar adicciones, considero que es una gran herramienta. Sobre todo porque los terapeutas, tanto Paco como José Luis, que han participado en la carrera, así me lo han dicho, y después de haber hecho un pase privado también en Barcelona, he recibido muchas, 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 muchas informaciones vía WhatsApp, WhatsApp, vía redes sociales, conforme ha servido de mucho a gente que está en periodo proceso de recuperación de adicciones y familiares también que tienen a gente metidos en este tema. Una valoración de 10 sobre 10, porque es una valoración que, después de haberla hecho, consigue ser mejor persona. Eso es lo que dicen los expertos en las titanes. Después de haber hecho esta prueba, consigue ser mejor persona en tu vida normal. Y eso es lo que he conseguido yo. Ha sido una experiencia muy buena, espiritual, y bueno, más que la experiencia ha sido el haberse preparado antes para hacerla, ¿no? Tener una motivación, hacer deporte, y todas estas cosas hacen que te alejes un poco de malos vicios y tal, a hacer deporte, estar en forma, y bueno, muy bien. ¿Aún es pronto para saber si se repetirá o no la experiencia? Seguramente no. Algunos de los participantes sí, porque hemos salido engatillados, hemos salido bastante heridos, hemos salido mejores, pero físicamente es una prueba muy, muy, muy exigente. Bueno, no sé si la del desierto, a mí me da igual. Ahora está la Pilgrim, que es el Camino de Santiago, que viene de Madrid, me hubiese gustado mucho hacerla, hice una etapa, pero bueno, todo lo que sea deporte y salud, pues bienvenido sea. Pero han sacado en claro que el deporte es una de las mejores medicinas en la terapia de rehabilitación con pacientes drogodependientes. Sí, seguro, seguro. Y bueno, a seguir con lo que venga. El deporte es sobre todo una prueba tan exigente como la Titan Desert, porque aúna una serie de valores que son los mismos, la Titan Desert, que en un proceso de recuperación de una adicción. Son esfuerzo, son constancia, son sacrificio, resiliencia, como capacidad de superar las dificultades. También es importante el creer en uno mismo, el amor propio, que a veces el adicto no cree, y después también reconocimiento ajeno, también es muy importante. Y estos valores se juntan tanto para el que participa en una Titan Desert como para el que está en un proceso de adicción, eso es lo importante para mí. Es una herramienta básica para superar el problema de las adicciones, porque cuando nosotros consumimos sustancias, digamos que esas sustancias nos dopan. Entonces, cuando dejamos de consumir esas sustancias, necesitamos un doping natural, como son las endorfinas, la serotonina, que es lo que conseguimos a través del deporte. Y ahora quieren que esta hazaña, al alcance de muy pocos, sea un claro ejemplo de superación y motive a otros pacientes como Óscar. Ahora las proyecciones las vamos a pasar por centros penitenciarios, por la universidad, por centros también de recuperación de gente con problemas de adicciones, entonces seguramente entre todos sacaremos algún equipo que siga el proyecto CENTEA funcionando. Habrá que esperar a ver si tiene segunda parte o no este documental, pero de momento Óscar ya ha dado un gran paso por conseguir su recuperación y en gran medida gracias al deporte.